Yeah, me voy a tiro con los Azulis Big Rags looking like bluesies No puedes matarme con mi Foley Ambo con la vestida de los Goonies Es que 47 está pateando como Bruce Lee Yo soy el villano de esta movie Yeah, estoy coronado por aquí movie No lo de mata la really do it Esta gente me aleantea, son los music Tiro pa' los haters Yo suelto la tabla como un surfer Sigo haciendo chavo todos los días, tú eres waiter Me puse de albeiré a la blog con el Lice Tú no suenas como mi 9x10 Oye, cabrón, tú estás vivo por suerte De matarte tengo ganas Salgo como un Samurai, el 47 es Katana Estás viviendo tela de Tony Montana Y si me matan, hijueputa, me hago leyenda mañana Estamos haciendo lo famoso en las noticias Sin la cara en las camisas y nos morimos de la risa Después que los secuestro, los torturo como Giza Yo mando los fuletazos y la piel ya no se me eriza Sigo contando blue cheeses, estas perras quieren quise 19 y carbón 15, no haga que yo el de los pise Yo vivo congelado, cuando me vean no se fricen Yo hice un pasto con la muerte, esta corta me bendice Me voy a tirar con los Azulis Big rice looking like blue cheeses No puede matarme con mi fulet Ambo con la bestia de los goolies AK-47 está pateando como Bruce Lee Yo soy el villano de esta movie Yeah Estoy coronado, but I keep moving No lo de mata la relic dude Esta gente maliantea, eso lo es music Tiro pa' los haters No suelto la corta con ese later Sigo haciendo chavo todos los días, tú eres waiter Le puse waiter a la gross con el iceaber Tú no suena como mi 9x19 Atiro con los Azulis, me voy rojo 27 No voy yo el muerto encima, le gané el caso a la gente Le hice 12 meses y 8 días en house arrest En el street club con aluminio en el grillete Colguen con la gas million, dándole fuego a los tibios Kilos de cristal no son de vidrio Ando con el bote de piqui como Bruce y los minions Y con los palos graduando pro antes del senior Niño, tú no sabes de esos temas Que te den un palo y te devuelvan la cadena Mil casquillos halo, huido muertos en escena El dragón sopla con todo y escupe en sangre por la flema Brrr, brrr Me voy a tiro con los Azulis B-Rack looking like blue cheese No pueden matarme con mi fuli Ando con la bestia de los Goonies K-40, esa gente está pateando como Brrr Yo soy el villano de esta movie Yo soy el villano de esta movie Yo soy el villano de esta movie Yeah Yo estoy coronado por aquí movie No los demás está la Bellic 2 Esta gente me aleantea de solo music Tiro pa' los haters Yo suelto la tabla como un surfer Sigo haciendo chavo todos los días Tú eres waiter Me puse de albader a la glock con el lightsaber Tú no suenas como mi 9x19 Me voy a llamar al minor Mi yo canta el club Dímelo later Este es el fuckin' rime, ¿viste? Mujero por 19 Dime eso, man, dime hi-3, sí Dímelo a ti Dímelo ayer, minor Joder, Mary, que es mío, que es bitch Me jaja de puñeta Brrr Mary, que es bitch Los diablos, los velares, hijoputa El satu salu, mana canta terorita Ha, ha